La familia de Santiago Maldonado señaló que el cadáver hallado el pasado martes en el río Chubut, al sur de Argentina, corresponde al joven, quien se encontraba desaparecido desde agosto de este año. Los familiares señalaron que reconocieron el cuerpo por elementos particulares como los tatuajes luego de que se iniciara el proceso de reconocimiento correspondiente al cadáver. Así lo señaló el hermano Sergio Maldonado. Pudimos mirar el cuerpo, lo que reconocimos fueron los tatuajes de Santiago, así que estamos convencidos de que es Santiago. Sin embargo, como lo advirtió la familia, hasta el momento solo se han realizado reconocimientos del cuerpo sin pruebas de ADN y la confirmación de que sí se trata de Santiago Maldonado deberá esperar unos días. No descartamos de que falta, recién se va a empezar a peritar, o sea, lo único que se hizo ahora es recién presentar el cuerpo. Así que a partir de ahora empieza el peritaje, la autopsia quiero decir, y en unos días ya va a estar el resultado final. El joven de 28 años fue visto por última vez en una protesta de una comunidad indígena reprimida por la Gendarmería Argentina. Desde agosto la desaparición de Maldonado ha marcado a la sociedad y al panorama político argentino, especialmente al oficialismo, que en apenas dos días se verá si el caso impacta en la opinión de los ciudadanos que acudirán a las urnas para votar en las primeras elecciones legislativas a las que hará frente el gobierno de Macri.